Si tienes valor como un árabe, solo di lo are Por mucho que muchos nos odien, hunde nuestra fe Que los terroristas se visten de traje, mira bien Mi madre también ha llorado igual que la tuya, amén Tenemos costumbres como las tienes tú también Tenemos familia como la tienes tú también También, también, también Ata Prive, Ata Prive 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 El miedo lo crea la televisión, las redes, las radios, manipulación Poniendo a los pobres, moliéndose a palos con tal de meterse en el bolso y millones Cómo volver a empezar, cómo hacer a la gente, recapacitar Que ninguna persona merece morir en fronteras, en guerras o en medio del mares Estamos llegando al lugar donde el problema no se va a arreglar Donde la paz que queremos se sirve con pan al gobierno para merendar Luego no vale llorar, toma tu te y a la calle a pelear Cada derrota te hará mejorar, contra el racismo no vale dudar Éramos jóvenes, pocos y rebeldes, los raros de este lado del barrio Y ahora pues ya nos ves hablando paz Hablando paz, hablando paz Éramos jóvenes, pocos y rebeldes Los raros de este lado del barrio Y ahora pues ya nos ves hablando paz Adaprir, adaprir Eremender, adaprir Adaprir, adaprir Adaprir, adaprir Oh Adaprir, adaprir Adaprime, 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 Adapr ¡Gracias! Gracias.